Amigas y amigos, me hago saludarlos. Aquí estamos y les presento la mesa de la calumnia. Y esto es importante que las y los mexicanos lo sepan. En las últimas semanas, el periódico Reforma ha iniciado una campaña brutal de ataque, de calumnia, de difamación en contra de mí y de mi familia. Incluso sacando datos, información en contra de mis hijos, que son niñas y niños que deben de tener la protección siempre y estar bien cuidados. Esto se ha dado a raíz de que el Partido Revolucionario Institucional, y claramente un servidor como presidente, fijó una postura firme y contundente. El PRI está en contra de las iniciativas de reforma para modificar la Constitución y desaparecer al Poder Judicial. Por ello, necesitamos todos estar firmes, defender la democracia y defender las instituciones. Ha quedado claro que esta campaña que se ha montado es una campaña de mentiras, es una campaña para distraer los asuntos importantes del país y montar estas mentiras y estas calumnias con personajes que lo único que han hecho es dañar a nuestro instituto político. Las y los PRIistas los conocemos, los sabemos. En el caso del PRI, han lastimado durante años, son los peores lastres para la política nacional y para nuestro instituto político, y ello derivó en el gran desprestigio que generó el partido y por ello complicó muchas veces la participación política nuestra. Por el otro lado, están trabajando para hacerle el servicio al gobierno. ¿Quién puede estar en contra de defender al Poder Judicial? A las juezas, a los jueces, a las magistradas, a los magistrados, a todo el Poder Judicial, a la Suprema Corte. Por eso, les quiero compartir esta información que es la mesa de la calumnia y que no se dejen llevar por ello, que vamos a estar firmes, que nadie nos va a doblar, que nos vamos a seguir enfrentando. Por ello, los convoco a todas y a todos ustedes. No permitamos que la desinformación, no permitamos que los intereses políticos pretendan destruir a nuestra democracia, al Poder Judicial y que sigan con estas calumnias y mentiras, porque ya no saben cómo mantener en esta información todos los días, semanas de primeras planas, cientos de notas atacándome a mí, atacando a mi familia y atacando a nuestro instituto político. A las y los PRIistas les digo, ánimo, carácter, convicción y determinación, y vamos a seguir trabajando para defender a México. Y a las y los mexicanos les digo, cuentan con el PRI, el PRI está firme, el PRI jamás se va a poner de rodillas ante este gobierno, y vamos a seguir trabajando para que haya más y mejores oportunidades para todas y todos ustedes. Muchas gracias.